hola buenas bueno antes que nada vamos a ver lo que voy a enseñaros lo que voy a explicaros hoy lo primero va es una bueno es una postalilla para participar en el concurso que se han organizado ahí el daniel constant y el eframe de postales navideñas hechas en urscript o urbasic y bueno así como ejemplo digo va pues mira de paso que monto un tutorial eso monto hoy una postalilla y así otra más para enseñar la postalilla por eso consta de un pequeño escenario con un personajillo el papá no es este y el titulito de merry christmas luego un texto abajo que es un texto gigante que va rotando al estilo de las antiguas demos de los años 90 y poco más el personajillo pues tiene varias animaciones va cambiando de lado a lado bueno por más que nada pues porque va haciendo cosas diferentes y bueno está curiosilla la canción la pillé por internet o haga los gráficos y poco más todo hecho con congelé como hemos ido viendo hasta ahora vale bueno pues vamos a la explicación lo que es el main es muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora en este caso lo distinto es que todo lo he montado con objetos gl o sea aquí no hay ni el antiguo el objeto este task que nos hacía de de visagra para 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 enganchar scripts que no eran de gl vale en este caso es todo gl es como como corresponde o sea realmente todos los objetos que se van a crear en esta programita en esta postal todos son gl el background el título el santa claus los dos planos de nieve vale y el objeto rotatorio que es el texto vale y la música por supuesto vale esto no es estos son los recursos sin convertir y aquí ya tengo todo tanto el audio convertido como 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 los gráficos del protagonista del fondo etcétera la fuente y los otros scripts bueno como veis tanto el background como el título como santa como el no cada uno tiene su script y todos todos salvo este que hereda de gel text. El resto le dan de gel sprite. Vamos por ejemplo con el background. El background es tan sencillo como esto. Aquí cargo un frame. El frame del fondo este con los pinitos y si os fijáis pongo esto. Esto me permite trabajar con coordenadas de textura. Bueno, es una cosa... Las texturas se representan de forma normalizada entre 0 y 1 y es posible pues hacer cosas especiales con eso. Puedes llegar a tener duplicados de textura o triplicados. Si en vez de utilizar un 1 utilizas un 2 o un 3 o puedes hacer que se mueva el offset de esa textura. En vez de empezar en el 0 pues en el 0,5 y entonces haría de 0,5 a 1,5 y en función de cómo y como ya es mapeado eso, bueno, se hacen trucos de scrolls, etcétera, de forma muy sencilla. Y en este caso para poder hacerlo así hay que activar este flag. Este flag nos permite poder trabajar con los UV de la textura que por defecto no está activado. Está en modo clamping que se llama, que es solamente trabajar de 0 a 1 y ajustar la textura siempre al tamaño real de la imagen. Entonces aquí activamos esto, cargamos el frame y luego simplemente vamos moviendo el UV de la textura que es donde empezamos a dibujar, en este caso en la X, porque lo que queremos hacer es un simulacro del scroll X. Este valor lo controlo con una velocidad, que está aquí como propiedad. Esta velocidad la guardo porque luego la utilizo el personajillo en función de si sale, si corre o salta, etcétera. Modifica esa velocidad para dar otra sensación, para crear el regreso, para crear la sensación de que va andando o va corriendo. Y lo que hago es ir moviéndola, incrementándola. Podéis decir ¿y por qué no pones, por qué pone el Getafe Time ese que es? O sea, ¿por qué no simplemente pones el USP? Bueno, el Getafe Time es un factor que va en función del frame rate. Entonces permite ejecutar esa iteración, esa suma, siempre de la misma manera independientemente de la velocidad del frame rate. Lo correcto es utilizarlo. En este caso, si no lo utilizasemos, tampoco pasaría nada porque en todos los sitios funcionaría, en todos los MSX y VR funcionaría igual. Pero bueno, de cara a previsión, siempre es interesante tener esto en cuenta para futuras actualizaciones, etcétera. O sea, esta es la forma estándar o genérica de poder hacer esto correcto para no tener ningún problema a futuro. Es como, sí, como por ejemplo en muchos juegos de MSX, si no se tiene en cuenta esto y a lo mejor lo llevas a un Turbo R y en el Turbo R van como una bala, ¿no? Porque no ha tenido en cuenta que el Turbo R puede ejecutar cosas mucho más deprisa. Esto, el Getafe Time permite tener en cuenta esto, que da igual la velocidad de la máquina destino, siempre va a ejecutar esta suma, va a tener en cuenta el frame rate. Bien, ya está la explicación. Bueno, vamos a ver, miramos el... antes de mirar a Santa Claus, vamos a ver la nieve. La nieve también es sencillito. También utiliza el WRAP. Es un plano con unos copos de nieve y entonces lo que hacemos es lo mismo, ir moviendo esos copos, esa textura de copos a lo largo del UV. O sea, lo que hago es simular este scroll infinito en la textura. Exactamente lo mismo, la misma idea, solo que aquí, pues bueno, la fórmula es un poquito más compleja que antes. Tiene en cuenta la X y la Y y además tiene en cuenta un tamaño también para... Esto lo hemos hecho para... porque creamos dos planos de nieve y entonces un plano de nieve es... está como un poquito más alejado y el otro más... y el otro pues está por delante, ¿no? y así creamos un poquito de profundidad. Lo del ángulo es para dar un poquito de sensación de que la nieve se mueve un poquito no solamente va en diagonal sino que se mueve en X con un efecto sinusoidal. El título también es muy sencillito. El título es... es otro spray con el título, ¿vale? que está centradito y con la fórmula del... con esta formulita, bueno, con esto lo que hacemos es simular que el... que tiene ese BayB, ¿no? Esa pequeña oscilación en Y que hace que, pues eso, que el título no esté estático. Luego... el texto, el texto, ¿vale? El texto, pues eso, lo hemos visto, es un gel de text. Tiene una fuente, la fuente de letra. Lo ubicamos abajo. ¿Vale? Y... tenemos texto. Si el ordenador está configurado en castellano, pues lo mostramos en castellano. Si está configurado en inglés, pues lo mostramos en inglés. El texto, pues nada. El texto lo que hace es ir cogiendo un trozo del texto. Realmente no estamos imprimiendo todo el texto. Ese texto puede ser gigantesco, mucho más grande de lo que es, y no pasaría nada. Porque siempre va a dibujar el mismo número de caracteres en pantalla. Y lo que hacemos es ir moviéndonos. Y cuando nos movemos, eh... Cuando hacemos con una letra, el tamaño de una letra, que se obtiene con esta función, ¿vale? Cuando el tamaño de la letra primera, que estamos pintando, se sale de pantalla. O sea, conseguimos, nos movemos en X como para que se oculte. Entonces lo que hacemos es adelantar esa letra. Y automáticamente lo que conseguimos es que parezca un scroll continuo. ¿Vale? Píxel a píxel. Realmente lo que hacemos es recortar, pero recortamos sólo cuando la letra desaparece y entonces la letra siguiente está justo haciendo su posición, esta suposición en la X, en la coordenada X, 0. Entonces ahí se genera ese truco visual. Vale. Luego ya, pues es más complejo. Sería Santa. Bueno, es más complejo, pero que no lo es tampoco. Aquí, pues cargamos todas las animaciones de nuestro Santa. ¿Vale? Andar, correr, deslizarse, saltar. Y la que está ahí en ida el parado. Hay tres soniditos. Un ho, 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 que lanzaremos aleatoriamente. Un salto y una y un slide. Bueno, y el sonido para cuando el tío resbala por el suelo, se desliza. Pues eso. Realmente obtenemos el VG, el background, porque ahí vamos a ir cambiando la velocidad que hemos comentado antes, el Vspeed este. Y nada. Tenemos las diferentes animaciones. Tenemos su estado, su función de llamada para cambiar el estado y hacer lo que tengamos que hacer. Y luego, lo que hace ese estado, en este caso, pues aquí nos esperamos un tiempo y pasado ese tiempo, es un tiempo aleatorio cada vez, pues decidimos aleatoriamente si caminamos o corremos. Pues caminar, lo mismo. Si caminamos, una vez terminamos de caminar, volvemos a Lidl. Si corremos, pues si corremos, pues miramos, una vez pasado el tiempo, miramos si en un 20% de los casos vamos a caminar y en el otro caso, pues os saltaremos o haremos slide. Siempre de forma alternativa, alternando. Y el slide, pues bueno, pues lo mismo. El slide lo que hace es deslizarse por pantalla, llegado al tope de la pantalla, en función de si miramos a un sitio a un lado o hacia otro, pues lo que hacemos es volver a darle la vuelta y volver a la posición de quieto, de Lidl. Y luego, pues nada, salto, pues simulamos el salto, moviéndola ahí. Y cuando el tío salta y cae, pues nada, suena el ruidito de caída del salto y ya está. Y volvemos a la posición normal y esto, claro, es infinito. Aleatoriamente el tío va haciendo cosas de forma infinita. Y cada vez, pues cosas diferentes porque utiliza números aleatorios. Y básicamente ya está. Esta demo ya no tiene mucho más. Y bueno, espero que os haya servido también para coger ideas y crear también vuestras animados y crear también una postalilla. Y luego, pues las colgaremos todas en un vídeo ahí en secuencia y así haremos, desearemos la Navidad desde el canal. Venga, pues muchas gracias y un saludo. Y bueno, y estoy colgando también los tutoriales estos. Cada tutorial estoy colgando en un enlace a la página web para donde explico lo mismo. Lo explico en modo texto, ¿vale? Pues para quien necesite conseguir leer algún detalle más o fijarse. Bueno, ahí está en modo texto y también está pensado para que la gente que no es hispanohablante, que es en otro idioma, que utilice otro idioma, pues que con las herramientas de Google fácilmente pueda traducir todo eso a su idioma y así entender un poco también, o sea, entender el tutorial. Pues nada, venga. Gracias por vuestro tiempo y saludos. Hasta luego.